Izquierda Unida ha presentado el Código Ético comprendido para 2015-2019. Según este, se recogen las obligaciones y deberes de sus cargos públicos. De entre los puntos, destaca la de no aceptar regalos, la incompatibilidad con representación o el doble sueldo. Que junto a los estatutos de nuestra organización y también los documentos políticos, tanto a nivel federal, andaluz, como las propias resoluciones de la Asamblea, son los que van a recoger tanto los derechos como los deberes que van a tener los cargos públicos de Izquierda Unida en ese periodo, en el periodo del próximo mandato, y también los cargos de libre designación de nuestra organización. Y que básicamente mantienen lo que son las señas de identidad de Izquierda Unida, que se han mantenido desde nuestra propia Asamblea y también desde el trabajo en el Grupo Municipal. Que es la apuesta por la transparencia, por la participación ciudadana y también por lo que podemos llamar el buen gobierno, que los representantes ciudadanos sirvan precisamente de ejemplo a los representados. Básicamente, dentro de esos trece puntos, que también detallará ahora mi compañero Jesús, se recogen desde esos tres aspectos fundamentales, transparencia, participación y buen gobierno. Algunos, como pueden ser, por ejemplo, la prohibición a los cargos electos, de, por ejemplo, aceptar regalos que tengan que ver con su condición de cargos. Otros también tienen que ver con la incompatibilidad de, siendo representante municipal, tener otra representación que no tenga que ver con su papel como miembro de la corporación local. Otro tipo de representación institucional y que también prohibiría el hecho de tener doble sueldo, digamos, por representación institucional y por otro tipo de representación. Además, pues bueno, se recogen otra serie de medidas que todos estos años atrás nuestros concejales y concejales han venido haciendo, como es, por ejemplo, dar cuenta del patrimonio personal que tienen, ¿no?, como es también, bueno, someterse a la limitación de mandatos que aplica nuestra Asamblea de Izquierda Unida, que viene recogida en el Código Ético, ¿no?, sería una, serían limitación de mandatos a dos, con posibilidad de terceros y cuartos, pasando por votación de la Asamblea. Este Código Ético, que estará sujeto a la aprobación en Asamblea, consta de 13 puntos y deben ser las señas de identidad del partido. Código Ético, que se ha decidido.